La guayaba es un fruto tropical rico en fibras y antioxidantes. Tiene vitaminas A, B y 5 veces más vitaminas C que la naranja. Se puede comer de muchas formas, a mordidas, el popular bocadillo, en pasteles, jugos y hasta en mermeladas. Originaria de América, su pulpa es rosada por la presencia de licopeno, un potente antiinflamatorio y anticancerígeno. Soy Pia Coa, para más saberes ancestrales suscríbete a nuestro canal de YouTube Conciencia TV.